El cardiólogo Marvin García insta a los padres de familia a cuidar a los pequeños durante este regreso a clases ya que pueden adquirir enfermedades y sobre todo las del sistema cardiovascular como son las bacterias o virus que esta puede generar graves afectaciones. Por ejemplo, las infecciones como una amigdalitis tan sencilla puede llevar a afectación del músculo cardíaco o incluso una pericarditis, una inflamación de la bolsa que envuelve el corazón, ¿verdad? Las infecciones virales como por ejemplo una infección por adenovirus o una infección por coxaque virus que suelen ser infecciones que se transmiten como cualquier infección respiratoria como un toso o con contacto con secreciones por aquellos pacientes que están infectados pueden llevar por cursar con un catarrito común pero que pueden tener repercusiones al momento de la infección o incluso hasta dos o tres meses posteriores con afectación tanto del pericardio como del corazón y también pueden tener otros órganos dentro de su espectro de acción, ¿verdad? como el riñón o incluso el globo ocular o afectaciones neurológicas incluso. Entonces, todos esos son los enfoques que tenemos que preocuparnos en este momento porque son las que pueden aparecer. ¿Qué otras infecciones pueden dar a enfermedad de afectación cardíaca? Hay una cosa que nosotros denominamos y es muy conocida en pediatría que se llama enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki suele ser un síndrome inflamatorio multisistémico quiere decir que afecta mucho órgano y que requiere hospitalización sobre todo porque la afectación cardíaca suele pasar desapercibida y lo que persiste es una fiebre que dura varios días, como mínimo de cinco días y que la gente suele tratarla con acetaminofén o con una gripe cualquiera. ¿Y qué pasa? Puede tener afectación de las coronarias. Las arterias coronarias se suelen inflamar, hacen aneurismas y el niño puede incluso cursar con un infarto. García insta a buscar cómo prevenir dichas enfermedades. Uno es que el niño tenga completo su esquema de vacunación. Como pediatras tenemos que insistir precisamente en eso porque muchas vacunas protegen contra las formas graves de este tipo de infecciones y por lo tanto nos ayudan a cuidarnos. Lo otro es las maneras de prevenirlo de forma adecuada que son la higiene, por ejemplo, el lavado de manos, el insistir, por ejemplo, en guardar la distancia de aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. Si el niño está enfermo, no enviarlo a la escuela para evitar que otros niños se contagien. Lo otro es evitar el contacto con utensilios que esté utilizando otra persona que esté infectada. Noticias 12, Darlen, Péllez. Noticias 12, Darlen, Péllez.